Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina, bienvenidos de vuelta a mi canal, y este es Camilo. Hoy Camilo cumple 11 días y vinieron a hacer una sesión fotográfica, estuvo divino, se portó re bien. Les voy a poner acá las partes del backstage en una de las fotos. Esto fue como en las fotos que le hicieron cuando estábamos en el hospital, después arreglaron para venir acá a casa y era como un regalo que nos mandó al hospital, así que no tuvimos que pagar nada por esta sesión de fotos, igual compramos otra sesión de fotos para hacernos tarde con también la familia y todo, en Instagram solo Camilito, que está acá, me acabo de vomitar todo así que me acabo de cambiar y ahora ya está haciendo una cistita de vuelta. La maternidad. Se está portando muy bien, pero duerme nomás menos de dos horitas, una hora y media, dos horitas por la noche, así que estamos un poco cansados, se me ven los ojos hinchados de dormir poco. Pero ese porta es hermoso. Mira lo comestible que está. Esto para Camilo. ¡Muchas gracias! Un beso, un beso, un beso muy bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Apau! ¡Ay, tuve. ¡Ay, tuve. ¡Ay. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, se me buce. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pero eso es todo por hoy Ya vamos 11 días del cumpleaños de Camilo Del nacimiento Y tuvimos una hermosa sesión de fotos Y se portó muy bien Nos vemos pronto Chau 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 Camilo Chau chau Chau